En este tutorial vamos a explicarte cómo podés realizar un nuevo usuario de Home Banking de forma online. Ingresá a Home Banking desde la página web del banco. Elegí la opción Nuevo usuario para comenzar el enrolamiento. Ingresá tu Quill y tildá la opción No soy un robot. Elegí un nombre de usuario que va a ser el que utilices en tus próximos ingresos. Luego, ingresá tu clave y confirmala. A continuación, selecciona tu imagen. La misma te ayudará a identificarte cuando inicie sesión. Por último, lee y aceptá los términos y condiciones. Para validar tu identidad, te enviaremos un código de validación al mail o celular que elijas. Hace clic en el botón Enviar para recibir el código. Ingresá el código que te enviamos y hace clic en el botón Confirmar. ¡Listo! Ya podés realizar todas tus operaciones por Home Banking. Para comenzar a operar, hace clic en el botón Iniciar sesión. ¡Gracias!